Hoy, en Clubes del Mundo, os presentamos al Helsingin Halkapayo Klubi, conocido en el ámbito internacional como HJK Helsinki, un club de fútbol ubicado en Helsinki, Finlandia. Fue fundado en 1907 y se le considera el club de fútbol más importante de Finlandia. A fecha de 2017, es el más laureado en la Liga Finlandia, con 28 títulos, además de haber conquistado 13 Copas de Finlandia, y 5 Liga Cup. Buena parte de los miembros de la selección finlandesa han jugado en este equipo, antes de partir al extranjero, entre ellos y a Ari Litmanen y Mikael Forssell. Su estrategia deportiva está basada en el desarrollo de la cantera. El HJK Helsinki disputa sus partidos como local en el Estadio Sonera. Su aforo es de 10.776 espectadores. Fue inaugurado en el 2000 como un estadio diseñado exclusivamente para partidos de fútbol. Está localizado en las inmediaciones del Estadio Olímpico de Helsinki, utilizado para encuentros internacionales o que requieran mayor aforo gracias a sus 40.600 localidades. La entidad fue fundada en 1907 por el patinador Franz Friedrich Batten. En 1909 cambió los colores sociales por el azul y blanco de la actual bandera de Finlandia. El HJK conquistó su primer campeonato nacional en 1911, y desde entonces se convertiría en una de las potencias del fútbol finés, con siete copas más bajo el sistema antiguo. Mantuvieron una intensa rivalidad con los otros clubes de la capital, el HIFK, ligado a la comunidad sueca, y el HPS. Tras la adopción del sistema de liga en 1930, el HJK se llevó las ediciones de 1936 y 1938 y supo mantenerse hasta la interrupción causada por la Segunda Guerra Mundial. Después de 26 años de sequía, en los que incluso había llegado a descender, el HJK obtuvo un décimo campeonato nacional en 1964. Esa victoria doméstica le permitió debutar en la Copa de Europa 1965-66, si bien no pasaría de la ronda previa al ser eliminado por el Manchester United. A partir de 1976 se convertiría en un club exclusivo de fútbol. A principios de los 90 estuvo a punto de caer en la bancarrota, pero se salvó gracias a los recursos de la cantera. La consecución de la Beikkaus Liga de 1997 les llevó a disputar la Liga de Campeones 1998-99. Tras derrotar al FC Erevan y al FC Metz, el HJK se convirtió en el primer club finlandés, que llegaba a la fase de grupos del torneo. De 2009 a 2014 el club logró seis ligas consecutivas. En cuanto a la Europa League de la UEFA, en 2014-15 se convirtió en el primer equipo finlandés en clasificarse para la fase de grupos.